Tiene espacio para intentar un remate, mas no la potencia, Bravo es un especialista para ubicar al mejor compañero, atención el centro, salió Cangave, de vuelta al marco, Laurito, gool, del Deportivo Cuenca, Federico Laurito, el goleador, jugada, trabajada. Su especialidad, Bravo, llegó en el área el zaguero central y vaya zapatazo de este elemento, Federico Laurito, el argentino, que hace vibrar a la fanaticada Borraca, dejando quietecito al Meta Molina, Deportivo Cuenca ya tiene uno, Centro Deportivo Almedo no tiene nada. Se produce la primera anotación del partido, minuto 7, jugada trabajada, lo que decíamos, esta es una de las principales virtudes del Deportivo Cuenca, la pelota al corazón del área, lo habían fallado hasta ahora. Los centrales del Olmedo esta vez si concedieron marcas, apareció el central del Expreso Austral, la bajó con clase, se durmieron todos en la defensa del Olmedo y a mil por hora con un zurdazo al ángulo. Se quedó estático el portero Molina y se marca la primera del partido, tercer gol en el campeonato, ahora sí es el goleador en solitario del Deportivo Cuenca, uno a cero. No merecía irse todavía en desventaje el Olmedo, pero este es el fútbol, la invocó primero el Cuenca y ya está ganando.